CRIOLLOS EN EXPO LASCANO Sábado 21 de Octubre, hora 19 23 yeguas preñadas, 2 machos castrados y un padrillo 18 cuotas con visa, administración propia, 12 cuotas, 6% descuento contado Jueves 19, 20 horas, jornada virtual en EXPO LASCANO Asista y haga su prepique criollo y obtenga importantes beneficios y premios al estilo chimango En vivo por Campo TV Vea más en www.fedricorodriguez.com Recuerde, sábado 21 de Octubre en EXPO LASCANO CRIOLLOS, edición especial Madres Estancia Chimango Tercer año consecutivo en el podio de la Copa Volkswagen Criando y vendiendo ganadores CRIOLLOS, edición especial Madres Estancia Chimango CRIOLLOS, edición especial Madres Estancia Chimango